Sí, bueno, fíjate que yo creo que se ha sembrado, inclusive, porque cuando Arturo Lla Pietri dijo eso, en el año 1936, venía una época petrolera muy fuerte, y es verdad, y es muy válido, mucha gente dice, bueno, mira, eso no se aprovechó como debió haberse aprovechado, pero lo cierto es que hay mucho talento, hay mucha gente que, mira, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en el conservatorio de la Simón Bolívar, absolutamente gratis, o sea, no pagué nada porque había esa infraestructura, y gracias a ese estudio soy lo que soy. Y yo te aseguro, mira, todas estas personas que estamos aquí, tú, Sergio Noveli, tú eres petróleo sembrado, tú, te sembraron una semilla de ese petróleo, llegó a ti, y lograron el cometido que es darte y hacerte un talento y una persona de bien. Entonces, este disco lo llamamos MENE, Petróleo Sembrado, evocando un poco eso, que todos nosotros somos petróleo sembrado, que sí se pudo de alguna manera, a lo mejor no en infraestructura, pero sí en cada uno de nosotros, y ahora sembrado en todas partes del mundo. O sea, nadie puede negar. Un poco lo que hablábamos hace rato con el amigo de la diáspora, estamos por todas partes del mundo y estamos haciendo cosas maravillosas, e incluso música. Pablo, yo he tenido la oportunidad de conversar en retras, ocasiones, con gente que está haciendo música de diferentes edades, y que está regada por el mundo, y que está haciendo música, y que además siempre, por supuesto, está presente allí, ese, digamoslo así, como que ese toque venezolano, ¿no? Sí, definitivamente. Y también con su trayectoria, ¿no? Claro, claro, claro. Que están aquí en este disco, junto a gente valiosísima, por ejemplo, como el flautista Toñito Naranjo, que es del Cuarteto, también nos dio la posibilidad de, gran amigo de la casa de Luna Creciente, nos dio la posibilidad de grabar en este estudo. Estaba Manuel Maracas en las Maracas, Pedro Colombez con la coproducción junto con nosotros, y de verdad que salió un disco, Sergio, maravilloso. Este, por ejemplo, uno de los cantantes, Daniel Jiménez, es el que tiene la obra de teatro que se llama Reni Presente. No sé si conoces esa obra, que él se disfraza de Reni. Bueno, él hizo una voz en off de Reni, en la canción que se llama Petróleo Sembrado, bueno, que le para los pelos a todo el mundo, porque además él canta, él habla muy parecido, donde reflexionamos un poco lo que él dice, que es amar a este fantástico país que es Venezuela, a través de su música. Los invito de verdad. Bueno, esta fue una fusión, este disco fue una fusión, porque hay un proyecto paralelo que tiene un gran amigo, mi compadre César Mata, que se llama Mene, que es enseñarle a los niños sobre el petróleo, cómo es el cuento del petróleo, porque aquí nadie le enseña a los niños cómo es eso, cómo se desarrolló. Él tiene un proyecto absolutamente no oficial, independiente, donde enseña, que se llama Mene, Petróleo Sembrado, y yo le dije, hey, pero si yo tengo esto, que se llama Petróleo Sembrado, vamos a unir las dos cosas, e hicimos Mene, Petróleo Sembrado, que es una bellísima historia musical, donde se viaja desde el Joropo, al Calipso, a la música de la canción, es muy bonito, se los recomiendo. Es como una especie de disco conceptual, Pablo. Sí, inclusive, me estoy adelantando a una noticia, pero estamos pensando en una obra musical, que se haga un teatro musical, donde, fíjate el concepto para que lo caches ahí. Mene es una gota de petróleo, ¿verdad? Pero es una gota de petróleo que se vuelve Sevilla y se siembra en Venezuela. Esa es realmente la manera más bella de hacer un símil con lo que pasó en todas estas décadas con el petróleo. Increíble, increíble. Por cierto, quiero invitarlos a quienes nos están viendo, que pueden encontrar este disco y otros trabajos de Pablo.com, con Víctor, allí en Spotify, ¿no? De hecho, lo estoy viendo aquí, el disco de... O lo van a ver al revés, pero igualmente existe el petróleo sembrado. Fíjate qué linda la portada, que es un cuatro sembrado, pero que se vuelve arawanay. Arawanay. Esa es la ilustradora Vanessa Gómez, que hizo una ilustración bellísima de esto. Sí, es un trabajo muy bonito. Sí, 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 definitivamente se nota que es un trabajo muy bonito. Además que el poder, como tú dices, es brindarle educación a los más pequeños de la casa. Desde muy chiquitos. Yo creo que definitivamente la educación musical es importante, aunque el chico no sepa nada de música, ¿no? Yo creo que... O que no le guste, o que no tenga oído, no sé. Lo otro importante, Sergio, también es que estos temas son originales de nosotros y de Pedro Colomé. O sea, no son temas del folclor, sino son temas nuevos. Porque hay gente que me dice, hace poco hice un post sobre el merengue venezolano, que no tiene nada que ver con mami, que será lo que quiere el negro. El merengue venezolano es otra cosa distinta al merengue dominicano. Y había gente que no entendía eso. Y es porque... Y me decían, pero, ¿qué se ha hecho en merengue? Bueno, mira, Carmen, la que contaba 16 años, es merengue. Ay, pero algo nuevo, algo nuevo. Guau. Imagínate, los ganadores del Grammy, C4 Tríos, hacen merengue. Pero la gente piensa que eso es viejo, que eso pasó. No, hay un movimiento venezolano de música maravilloso. Solo tienes que entrar a Spotify y te encuentras un movimiento de música venezolana fantástico que reivindica, además, ese ritmo de merengue caraqueño, que está escrito en cinco. Déjame explicarte rapidito. La música normalmente está escrita o en tres o en dos. O sea, ternario o binario. Por ejemplo, el vals, un, dos, tres, un, dos, tres, tarán, tarán, ¿verdad? La polca, un, dos, un, dos. Pero el de nosotros, imagínate lo complicado que es. A ver, ¿cómo es? Está en cinco. Es decir, un, dos, tres, cuatro, sí, un, dos, tres, cuatro, sí, un, dos, tres, cuatro, sí, un, dos, tres, cuatro, sí. Sangre, Carmen, la que contaba, dice, único en el mundo. Oye, no tenemos que difundir eso. No tenemos que entenderlo. Claro que sí. Además de que no tiene nada que ver con el merengue dominicano. Son ritmos totalmente distintos, a pesar de que también el merengue nació en las retretas de las plazas. También el merengue utiliza saxofones. El original merengue rucaneado venezolano usaba saxofones también.